Hey que tal mi mini equipo de Rexes hoy les voy a informar del megalosaurus bueno comencemos El megalosaurus fue un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 167 millones de años en el jurásico en lo que hoy es europa y posiblemente también en américa asia y áfrica lo llamaron así refiriéndose a su gran tamaño este dinosaurio se lo relaciona según lo descubierto con el torbosaurus del norteamérica y el poequilocleurón de francia características los primeros restos hallados fueron bastante escasos consistiendo en apenas una mandíbula unos dientes y algunas vértebras pero desde entonces se han hallado muchos más restos fósiles del animal que nos dan una idea más generalizada de este terópodo tenía una cabeza enorme con unas mandíbulas muy alargadas armadas con más de 30 dientes afilados y aserrados que desgarraban la carne de sus víctimas las raíces de estos dientes estaban bien clavadas en las mandíbulas para evitar perdernos esto se debe a que el megalosaurus cazaba mordiendo el cuello de sus presas y no golpeándolas con las mandíbulas como los allosaurios las patas traseras del animal eran muy largas y musculosas permitiéndole correr a más de 22 kilómetros por hora pero su constitución no era como la de los raptores por lo que no era demasiado veloz los brazos eran relativamente cortas con tres dedos largos y garras afiladas que servían para desgarrar la carne de sus presas el megalosaurus poseía un mordisco de 3,024 si historia megalosaurus fue el primer dinosaurio en ser estudiado y tener un nombre en 1676 se recuperó un fragmento de vaso en una cantera en cornuel inglaterra este fragmento de vaso fue enviado a la universidad de oxford específicamente al doctor robert plot él publicó una descripción de este resto en 1677 se le reconoció como un hueso específicamente una parte del cemur que es uno de los huesos de la pierna y lo único que se pudo decir es que pertenecía a un dinosaurio grande tan grande que no podía pertenecer a ninguna especie animal conocida hasta entonces desafortunadamente este hueso se perdió sin embargo hay una ilustración excelente y bien detallada que se ha podido estudiar a detalle más tarde en 1852 benjamín waterhouse fue el encargado de hacer un modelo de megalosaurus para la exhibición del cristal palace este modelo todavía se conserva los paleontólogos no tenían muchas opciones de cómo se pudo haber visto una criatura de estas características y no fue hasta la segunda mitad del siglo 19 que se encontraron más huesos y poco a poco se fueron describiendo y la idea que se tenía fue cambiando pero para cuando se descubrió el primer diagrama de megalosaurio se reconstruyó con partes de otros resultando en con una apariencia profundamente diferente incluso podemos decir que lo representaron un poco más como un espinosaurus porque incluso le incluyeron una pequeña vela antiguas descripciones en 1852 benjamín waterhouse hawkins fue comisionado para construir un modelo de megalosaurus para la exhibición del cristal palace que se conserva aún hoy en día los primeros paleontólogos nunca habían visto una criatura como ésta anteriormente reconstruyendo los como dragón en la mitología popular con una enorme cabeza y caminando sobre cuatro patas no fue hasta mitad del siglo 19 cuando otros terópodos se encontraron en américa del sur que un cuadro más exacto fue desarrollado una gran confusión todavía existe antes de que la clasificación de los dinosaurios se convirtiera en un asunto más serio a todos los terópodos de europa se les dio el nombre de megalosaurus desde entonces estos se han reclasificado pero sobre todo en los trabajos científicos más viejos se pueden percibir todavía la confusión para aumentar dicha confusión el diagrama reproducido del esqueleto de un megalosaurus fue producido antes de que se hubiera encontrado alguna vértebra mientras que el dibujo de friedrich bonwen de la universidad de tubingen alemania utiliza las espinas dorsales de altispinax un misterioso terópodo grande conocido por las altas espinas de sus vértebras dorsales y clasificado ocasionalmente como espinosaurido por lo tanto muchos dibujos posteriores basados en su original muestran megalosaurus con un borde espinal profundo o más aún una pequeña vela como la de espinosaurus alimentación se cree que el megalosaurus era un carnívoro con mucho apetito ya que vivió durante el período jurásico se cree que pudo haber comido estelosaurios y saurópodos como cardiodonibotriospondilus el megalosaurus era un carnívoro realmente grande sin embargo algunos han teorizado que pudo haber sido carroñero es decir que se alimentaba de animales muertos o de las presas que otros no terminaban bueno chicos espero que les haya gustado sin nada más voy a decir pero me despido chao